¿Qué pasa con el transporte público en Moreno? Queremos llevar a ustedes, a la población, un pequeño informe que hemos hecho sobre el tema, lo que está pasando con respecto a que no se presentó nadie a la licitación pública para el transporte público, justamente, que tendría que cubrir todos los barrios de Moreno. Esto generó una alerta que se está dando en estos días, porque tiene que haber un nuevo llamado a licitación, la empresa Transporte La Perlita ha presentado un recurso ante la justicia, no hay acuerdo, no se sabe bien si esto es por una toma de posición, hay mucho dinero en juego, y por mucho tiempo, la concesión es por 10 años, o realmente no hay un punto para nada de acuerdo, y esto terminará en otra cosa. Para eso hemos extractado lo principal de unas charlas que hemos tenido con cuatro concejales. Primeramente, con Carlos Benítez, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, y nos da la voz oficial, un poco tranquilizándonos, y bueno, lo dejamos primero con Carlos Benítez. Transmitirle a todos los vecinos, a todos los trabajadores, a todos los que somos usuarios del transporte público de pasajeros en Moreno, que no van a tener ellos inconvenientes en el transporte, que no van a tener inconvenientes en el viaje. Las empresas son corresponsables del suelo en el distrito, son corresponsables de la explotación del servicio transporte público de pasajeros, por tanto, que deben devolverle a la ciudadanía de Moreno, en dinero o en obras de infraestructura, lo que se deteriora por la explotación, y por lo cual las empresas obtienen una ganancia ingente. El Estado tiene toda la autoridad política y la responsabilidad legal de que si las empresas dejaran de prestar el servicio, hacerse cargo de cumplirlo por parte del propio Estado y llevar adelante un servicio que todos necesitamos. Como verán, lo que dice Benítez es que no va a haber ningún inconveniente, ya sea con la perlita o sin la perlita. Esa es un poco la posición oficial. Ahora vamos a ver la idea o la posición de tres opositores en este momento al intendente. Y que tienen otra visión, algunos los ha tomado un poco parece de sorpresa, pensaban que todo se iba a solucionar, y otros tienen una visión también ya un poco más desesperanzada, de que no va a haber ningún arreglo. Lo dejamos primero con una síntesis de lo que dice Damián Contreras, que es un referente del Frente Renovador, y también Claudia Azef, que también es del Frente Renovador, y Leonardo Coppola, que es del bloque del PRO. Es una pena que luego de 10 años de haber la empresa, la perlita, haber explotado el piso en nuestra localidad, y haber llegado a esta instancia de un nuevo pliego hecho por este Consejo Deliberante y puesto a consideración de los empresarios por el Departamento Ejecutido, haya quedado desierto. El concepto tenía que ver que el intendente quería que todo el dinero del Canon pasara en dinero al Estado Municipal, porque atribuía al deterioro de las calles, la culpabilidad solamente la tenía la empresa de transporte público local. Sabemos que no es así, que el deterioro de las calles es la falta de mantenimiento del Estado con respecto a todo lo que hace Moreno y a una falta de un plan vector que tiene que ver con el transporte pesado que pasa por calles que no condicen para el mismo. Si vos me preguntás mi parecer, para mí va a quedar nuevamente desierto si no hay modificaciones en ese pliego. Y la realidad es que la responsabilidad absoluta del mantenimiento del suelo en cualquier distrito es del Departamento Ejecutivo. No es de ninguna empresa. Como verán, la situación está planteada. Son dos puntos de vista claros. Primero, el punto de vista de la empresa, que no tenemos hoy una palabra oficial, espero que en algún momento la podamos tener. Y el punto de vista del Estado Municipal, en este caso, que es el que ofrece la licitación pública. Dentro del Estado Municipal, como verán, internamente está la posición del municipio, del Poder Ejecutivo y la posición de la oposición, que se mantiene expectante a ver en qué termina esto. Queremos dejarles los cuatro reportajes completos ahora, es decir, no esta síntesis que ustedes vieron, sino el reportaje completo para que usted también tenga una idea más profunda, si le interesa, más acabada, porque se hablan otro tipo de temas también, que tienen que ver con la obra pública y con el desarrollo del transporte en el futuro en nuestra localidad. Los dejamos con los tres reportajes completos, para que usted también tenga una idea, como decíamos, más acabada del tema. Primer punto, transmitirle a todos los vecinos, a todos los trabajadores, a todos los que somos usuarios del transporte público de pasajeros en Moreno, que no van a tener ellos inconvenientes en el transporte, que no van a tener inconvenientes en el viaje. Entonces, esta es una discusión que tiene que ver con cómo el Estado redefine la relación con las empresas privadas que explotan el servicio de transporte en el distrito. Entonces, esto es lo primero, transmitir la tranquilidad que nadie se va a quedar sin transporte. El segundo elemento es un pliego de licitación que va a regir los próximos 10 años en el distrito de Moreno, que tienen que ver, en muchos casos, con la empresa La Perlita, pero también con otras empresas que sirven el suelo en el distrito de Moreno, donde el Estado requiere un conjunto de nuevas condiciones, un conjunto de obligaciones que las empresas deben cumplir, que en este caso se rehúsan a hacerlos. Entonces, es una discusión entre Estado y empresa privada por las condiciones del servicio de transporte público de pasajeros en Moreno por los próximos 10 años. En ese marco, la posición que nosotros hemos llevado adelante tiene que ver con que las empresas son corresponsables del suelo en el distrito, son corresponsables de la explotación del servicio público, transporte público de pasajeros, por tanto, que deben devolverle a la ciudadanía de Moreno en dinero o en obras de infraestructura, lo que se deteriora por la explotación y por lo cual las empresas obtienen una ganancia ingente. No solamente obtienen una ganancia por la explotación del pliego, sino que el mismo Estado la subsidia, casi el 60% del sostén económico de las empresas de transporte público de pasajeros corre por cuenta del Estado Nacional y del Estado Provincial. Por tanto, esas empresas tienen obligación con el Estado Municipal y con la comunidad de Moreno de hacerse corresponsables, por ejemplo, de todo el tema de rotura de la calle o infraestructura que nosotros necesitamos para que ingresemos, lleguemos con el transporte público a barrios donde hoy no se llega. ¿Por qué se llegó a tener una sola empresa que cubra todo el recorrido y estar en este momento pendiente de solamente esa empresa? Entiendo que es un proceso que se dio en todo el país con un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos, con un proceso de monopolización de los servicios públicos, como fue todo el proceso que en los 90 se llevó a la Argentina con la privatización de las grandes empresas, empresas, medios de comunicación, empresas de servicios, empresas de producción que el Estado tenía, YPF, AFJP. Es un proceso que se dio similarmente y en los distritos como el nuestro se va manifestando eso en grandes empresas que manejan determinado rubro. Llamémoslo eso el rubro del juego, llamémoslo eso el rubro del transporte, llamémoslo eso el rubro del servicio de recolección de residuos que también se ejecuta con empresas privadas. ¿Qué pasaría si vuelve a quedar desierto el llamado a licitación, este segundo llamado que vence dentro de dos meses, creo, no? No, no es tan largo, calculamos que a fines de junio estará venciendo el segundo llamado. Básicamente lo que se va a ingresar es en un conflicto político y legal a fin de que sea la justicia y los poderes políticos correspondientes, es decir, los otros niveles del Estado quienes ayuden a resolver que esta discusión no quede empantanada. Ahora, en ese marco y en ese mientras tanto están dadas todas las condiciones para que el servicio se siga cumpliendo tal cual hoy está planteado. ¿Se podría hacer cargo el municipio de esto? Sí, tiene contemplado el Estado mismo, pensamos que el servicio de transporte público de pasajeros es una concesión que el Estado hace a determinadas empresas para que las empresas se ejecuten. Por tanto, el Estado tiene toda la autoridad política y la responsabilidad legal de que si las empresas dejaran de prestar el servicio, hacerse cargo de cumplirlo por parte del propio Estado y llevar adelante un servicio que todos necesitamos. Lo que dijimos en su momento allá cuando el oficialismo votó el pliego en la sesión de noviembre aproximadamente y que nosotros lo rechazamos argumentando claramente cuál era nuestra posición con este pliego viendo dos problemáticas claras en la organización y diseño técnico del pliego que uno era el llamado Canon y la otra era el tema de los recorridos que usaban piso en otros distritos y esos pisos de otros distritos son recorridos interurbanos por ende no son licitación de pliego de uso municipal y esto nosotros intentamos cambiarlo varias veces por eso cuando nosotros fuimos a la discusión en el recinto nosotros llevamos un pliego alternativo que no hablaba sobre Canon sino hablaba sobre algún diseño de infraestructura vial y de servicios incorporado al pliego para que la o las empresas ganadoras en la prestación del servicio se deban comprometer a realizarlo en estos 10 años de ejecución de ese pliego y aparte habíamos modificado algunos recorridos para que no tenga esta problemática de ser intercomunales cuando lo que solo puede licitar la municipalidad es comunal y dijimos que cuando el Frente Palo Victoria usó su mayoría absoluta en el consejo particularmente cuando hablé en mi exposición lo dije claramente que creía que este pliego iba a quedar desierto y lamentablemente para los vecinos de Moreno porque cuando uno hace política hace política para la gente para mejorar la calidad de vida lamentablemente el pliego quedó desierto y hoy seguimos con la incertidumbre de que pasará con el servicio de pasajeros en el distrito de Moreno ¿Quiere decir que el problema está en que el pliego está mal hecho? es decir, no hay posibilidad de salir a una buena solución como están las cosas No, el intendente ha decidido ir por un segundo llamado a este pliego tal cual lo indica el mismo pliego si vos me preguntás mi parecer para mí va a quedar nuevamente desierto si no hay modificaciones en ese pliego porque cuando vos hablás de recorridos interurbanos el distrito vecino en este caso los pisos que tocaba eran pisos de Rodríguez y pisos de Merlo tranquilamente pueden intimar al municipio a que modifiquen esos recorridos porque ¿quién soy yo como autoridad municipal para usarle un piso de alguien que no es mi distrito o de alguno que no es mi distrito? Caso Rodríguez, por ejemplo o Caso Marlos, por ejemplo Entonces, me parece que esa discusión hay que salvarla dentro de los recorridos y para mí, a mi entender y a mi criterio no se salva con una resolución interna del Departamento Ejecutivo porque el pliego de bases y condiciones debe ser aprobado por el Consejo Deliberante Por lo tanto, ahí tenemos una primera restricción de modificación al pliego Y segundo, lo del canon sigo manteniendo lo mismo que dije hace mucho tiempo y que lo vengo discutiendo desde mayo cuando se abrió esta discusión ¿Qué queremos? ¿Una empresa de obra civil? ¿Una empresa de transporte de servicio? ¿O una empresa que solo le tengamos que cobrar un canon? El primer pliego hablaba de una empresa de obra civil donde lo único que se preocupaba era quién arreglaba los pisos Y la realidad es que la responsabilidad absoluta del mantenimiento del suelo en cualquier distrito es del Departamento Ejecutivo No es de ninguna empresa ¿Por qué se llegó a tener una empresa monopólica tan grande y que ahora se esté en esta situación? La empresa de Perleta es una empresa de Moreno con empresarios morenenses que fue creciendo con gente de Moreno Después, la falta de control municipal porque yo escucho al señor intendente hablar de que la perlita más o menos dice que hizo lo que quiso ¿Sí? Lo dice el señor intendente en su discurso Yo digo ¿Por qué? Si él dice que hizo lo que quiso siendo el máximo referente y la responsabilidad máxima hizo lo que quiso Es porque hubo una falta de control Porque la realidad es que el Estado municipal tiene la responsabilidad de controlar todos los servicios que se prestan en Moreno Entonces, cuando hablan del monopolio cuando hablan de la responsabilidad de la rotura de la empresa sobre los pisos tenemos que analizar ¿Quién debería controlar eso? Y también hay una segunda consecuencia Moreno está destruido por donde lo mires y el piso de Moreno está destruido por donde lo mires no solamente donde pasa el transporte de servicio de transporte Y la lógica indica que si vos haces un mal piso no con las características técnicas que corresponden obviamente cualquiera que pase lo va a destruir El Departamento Ejecutivo ha solicitado al transporte público de pasajeros que organice recorridos por lugares que eran intransitables por lugares que no podía pasar por lugares que sabíamos que si pasaba el colectivo el suelo se iba a romper Entonces, la responsabilidad primaria es de el Estado municipal La responsabilidad que tiene la empresa esta o cualquiera por eso yo digo hay que separar la discusión La perlita es lo que pasó El pliego de base de condiciones es lo que pasará ¿Será la perlita o no será la perlita? ¿Serán muchas o serán pocas? Pero la realidad es que lo que pasará y lo que yo quiero discutir es eso es la discusión de qué queremos en transporte público de pasajeros para los 10 años que vienen en Moreno Me parece que ahí está el quid de la cuestión Todos se agarran con la perlita Todos discuten por la perlita y la perlita es lo que pasó Lo que pasó es responsabilidad del Estado municipal porque no la controló en caso que haya hecho las cosas mal también Lo que pasará es la perlita o otras o muchas empresas y lo que nosotros tenemos que asegurar al vecino de Moreno es que quien preste servicio de pasajero sea quien fuere le tiene que prestar un servicio acorde a las necesidades del pasajero un lugar de espera poder estar sentado donde no se moje donde la frecuencia se respete donde tengamos la posibilidad de que personas con capacidades diferentes puedan subirse tenemos que pensar en esas cosas como los recorridos que unifiquen algunos lugares de Moreno que están altamente poblados y que hoy para llegar a esos lados tienen que tomarse dos o tres colectivos El municipio argumenta que si esto no funciona se va a hacer cargo del transporte desde el municipio ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo lo ves? También lo dije oportunamente me parece una locura la estatización del servicio me parece que Moreno no está en posibilidades económicas financieras y técnicas de llevar adelante un servicio de transporte pasajero de servicio público pasajero y me parece que no es la mejor opción la mejor opción es discutir un buen pliego para que muchas empresas que se dedican a eso que saben hacer bien eso por eso hay un famoso dicho en la administración que dice zapatero a tus zapatos dedicate a lo que sabes hacer hay un montón de empresas que pueden prestar un excelente servicio y nosotros como Estado Municipal lo que tenemos es dos obligaciones generar un muy buen pliego de bases y condiciones para que esas empresas se puedan presentar y después controlarla como corresponden para que el servicio sea prestado de acuerdo a ese pliego de bases y condiciones lo que dice mi pensamiento es que es una pena que luego de 10 años de de haber la empresa La Perlita haber explotado el piso en nuestra localidad y haber llegado a esta instancia de un nuevo pliego hecho por este Consejo Deliberante y puesto a consideración de los empresarios por el Departamento Ejecutido haya quedado desierto esto significa que hay que realizar un nuevo llamado para que aquellas empresas que se interesen en explotar los pisos de nuestro distrito puedan presentarse hace que se demore en el tiempo esta posibilidad de empezar cuanto antes a solucionar los problemas que tiene el transporte público de pasajeros en nuestro distrito en muchos ámbitos no solamente en el tema del mal estado de los caminos sino realmente también en pensar en cómo se le mejora la calidad de vida al pasajero al usuario de los colectivos y como te decía bueno esto lo que hace es retardar esas decisiones y ahora que no se presentó y se llama una nueva ¿cuál va a ser el panorama? bueno desconozco desconozco porque realmente esa es una facultad que tienen las empresas que explotan las líneas de colectivos y realmente habrá que ver si alguna de las empresas existentes dentro de la provincia de Buenos Aires se interesa en adquirir el pliego que puso a la venta la municipalidad de Moreno con las condiciones que marca el municipio de Moreno y que es por ese motivo evidentemente o aparentemente que han quedado ha quedado desierto el primer llamado así que vamos a esperar a ver qué sucede con este segundo llamado y en todo caso desde la comisión de tránsito y transporte del consejo empezaremos a enterarnos de cuáles son las situaciones o el manejo administrativo que lleva el municipio adelante cuando nosotros tuvimos el pliego de bases y condiciones expresé puntualmente que acá había una cuestión de concepto el concepto tenía que ver que el intendente quería que todo el dinero del canon pasara en dinero al estado municipal porque atribuía al deterioro de las calles la culpabilidad solamente la tenía la empresa de transporte público local sabemos que no es así que el deterioro de las calles es la falta de mantenimiento del estado con respecto a todo lo que hace Moreno y a una falta de un plan vector que tiene que ver con el transporte pesado que pasa por calles que no condicen para el mismo en esto cuando se habló del pliego nosotros no aprobamos esto y pusimos que ese canon tenía que venir para que cualquier empresa se presente también en especies una parte en efectivo para que el estado municipal disponga y otra parte en especies como ser refugio y otro tipo de arreglos el intendente vota su propio concepto que es este pasa al ejecutivo se abre la licitación y nadie se presenta quedó vacía por eso ¿cuál es la situación ahora que no hay nadie? a un nuevo concurso con el mismo pliego y si no él va a modificar a efectos de que alguien se presente si no queda vacío el tema en el medio de todo esto la empresa de la perlita presentó un amparo a los efectos de rechazar ese condicionamiento y bueno estamos a la espera a ver qué ocurre ahora hay que seguir y esperar los pasos administrativos coherentes que se llame a otra licitación y a ver qué ocurre en esa que se llame